Desde el Parque Calderón, las Fuerzas Armadas realizaron una ceremonia conmemorativa en honor a la gesta heroica de la Guerra del Cenepa del año 1995. El general de la 3ª División de Tarki, Carlos Rodríguez Arrieta, dio un recuento de las fases de guerra que se suscitaron hace 20 años atrás. Ante las tumbas de nuestros compañeros caídos en el campo de batalla, juramos rendir homenaje a su memoria. En el conflicto bélico con el Perú, varios soldados ecuatorianos perdieron la vida para restablecer la paz en Naciones Hermanas. Al acto asistieron los representantes de la Alcaldía, la Gobernación, Policía Nacional, entre otros organismos, en donde se obsequió ofrendas florales. En 1995, a todas luces, el ejército ecuatoriano le dio un gran triunfo al Ecuador, pero no solamente un triunfo militar, sino un triunfo moral. Y creo que es importante que los ecuatorianos conmemoremos esta fecha. Berresueta, gobernador de la provincia de la SUAE, resaltó el aporte que brinda las Fuerzas Armadas en servicio de la colectividad en tiempos que ya no se vive, la fatal guerra. Con el nuevo marco constitucional que se viene, más allá de las enmiendas constitucionales, será por supuesto apoyar también a la seguridad interna de la República en coordinación con la Policía Nacional. Los altos mandos del ejército hicieron el llamado a seguir compartiendo el legado heroico a las futuras generaciones del valor y fortaleza del soldado ecuatoriano. Este 26 de enero reciban, héroes de la patria, el homenaje de gratitud de todo un pueblo, porque sus acciones perdurarán en la historia como la simiente fecunda para el desarrollo y fortalecimiento institucional del Estado ecuatoriano. Javier Torres, El Informativo.